¡Felicidades, papi! ¡Felicidades, papi! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que lo cumpla! ¡Felic! ¡Felic! ¡Oye, pero ven acá! ¡Ya, pero con dedos y todo esa cosa! ¡Sí, es así! ¡No! Él siempre prueba sus colchitos con el dedito. Todos los colchitos los ha probado así. Desde que tenía un año. ¡Un cuchillo ahora! ¡Un cuchillo ahora! Porque primero fue el dedo. Me encanta la crema de esta. ¿No le encanta? Ya, ya, que el dedo ese va a mezclar ahí medio musgo. Ya. Ah, bueno, vamos. ¿Dónde estaban las cucharitas plásticas que usted mandó? Mira, que hay un montón de cucharas plásticas. ¿Se acuerdan? Yo te dije, ¿dónde? ¿Dónde las puse? El mío también. El mío también, mamá. ¿Cuántas? Yo no me acuerdo. ¡Lévate a la bebé! ¿Así es esto? Sí, así. A ver, ¿qué es ahora la plasta? Tiene que hacerla así para cogerlo, aprietarlo. ¿Ah, sí? Sí, ahí, ahí lo agarra. Que no se recargan. Ahí. Se supone que eso sea así. ¿Y ese para quién es? Para gusto. No. No. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿La que muanda viene ahora? Sí, ahí a punto, avanza. ¿Ese viene ¿cuándo ahí? Pues, no era tú. Yo quiero decir, ¿cuándo? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Eh? No hay nada, para comprar un tipo, yo los cumplo año. ¿Qué? Ustedes. ¿Cómo que nosotros? Cumplo año. ¿Cuánto? Sesenta y seis. ¿Setenta y seis? Delibro, delibro aguanto, casi 358, hermano. ¿Mino un peso y te lo vienes? Diga para ir, niño, para comprarnos un tipo de tupera. No tengo. Porque tengo que cambiar. Diga que le abra a ese señor. Ahora el señor. Le abra para mí. Le voy a sacar una trucha a día. ¿Señaloya? ¿Qué? ¿Cuándo es? Bueno, mañana si lava hoy. ¿Qué? A lavar si ya no ha lavado. Mañana viene y la pide. ¿Y cuándo es la cuestión? ¿De qué? La bola, la bola. ¿Qué bola? Ya está. ¿Me está dejando algo? ¿Adiós? Pase por? ¿Señoroy? ¿Señoroy en la pide?